¿Por qué? Porque si lo está diciendo el autor es por algo, ¿no? A no ser pues que se sepa todos los libros de metodología y encuentre por ahí un error, como también hay errores que se pueden colocar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la metodología, ¿no? Entonces, a ver, KISS va a ser un estudio correlacional, ¿cierto, KISS? A ver, la delegada está por ahí, ¿no? ¿Quién más va a hacer un estudio correlacional? Antes de pasar al otro. Profe, una pregunta. Yo voy a ser cualitativo, sin embargo, tengo dos variables. Tengo estrés y tengo sobrepeso. Exactamente. Vamos a ver acá. Miren, entramos al cualitativo. Sí. Acá. Por favor. Miren. Acá no hay esos diseños. Usted puede trabajar con tres variables, con cuatro variables, sin necesidad de correlacionarlo. Ah, ya. Profundizar, nada más. Exactamente. Porque esa es una de las características de la cualitativa. Profundizar, describir, explicar. Y de ampliarse hasta donde alcance. O sea, tratando. Ajá. Ote. La información. A eso le llaman, algunos autores le llaman la saturación de la información. Ya cuando ya no me da más, 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 ¿no? Entonces, ahí ya me paro, pues. Y paro. Ah, ya, profe. En su objetivo, creo que usted había considerado, no correlación, sino describir. 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 Describir, profundizar. Ajá. Describir. 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 Y del sobrepeso, ¿no? Sí. Profe, gracias. Sí. Entonces, aprovechando aquí, el que estamos en el cualitativo es diferente. ¿Fuede cualitativo? Puede ser básica o aplicada de eso. También, el cualitativo. La básica significa que recolecta información, recoge información, y la aplicada resuelve un problema de la realidad. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo digo, mi investigación es aplicada, es porque yo estoy desarrollando un programa, estoy desarrollando estrategias, estoy mejorando el ambiente para que se vea más, más bonito, para que sea más acogedor. Es algo aplicativo, porque estamos resolviendo un problema del entorno, de la realidad. Por eso se llama aplicada. Mientras que cuando es básica, solamente recogemos información. ¿Para qué? Para incrementar la información, el conocimiento. Diseño de investigación. Aquí viene lo diferente, mire. El diseño de investigación en los enfoques cualitativos puede ser el biográfico. Puede ser el fenomenológico. Puede ser la teoría fundamentada. Puede ser el etnográfico. Puede ser el estudio de caso. Puede ser la investigación en la acción. U otro dependiendo de las especialidades. ¿No? Entonces, usted, doña Elizabeth, ¿cuáles de ellos creen que va a ser? Más o menos. Biográfico, fenomenológico. Biográfico. Acción, acción. Investigación, acción, podría ser. Podría ser. Sí. Como son pocos casos, de repente también, ¿no? Podría ser de repente estudio de caso, ¿no? Bueno, este es el que va a ser. Estudio de caso. Ajá. Estudio de caso. Sí, estudio de caso. ¿Por qué? Porque va a trabajar con tres o cuatro casos, ¿no? Hasta ocho casos. Seis. Seis voy a trabajar. Mientras que la investigación en la acción es más un trabajo de campo. Ajá. Sí. Uno convive, interactúa en sus costumbres, participa la gente haciendo propuestas. Esa es la investigación en la acción participativa, algunos le llaman también. Investigación en la acción participativa o investigación en la acción, ¿no? Entonces, lo que usted va a trabajar es el estudio de caso. Igual. Igual. Igual también. Igual también va a ser estudio de caso. Sus casos de eso. Profesor. Dime. En todo caso, en lo que es, en mi caso sería también lo mismo, básico y estudio de caso o otra alternativa. Ah, no sé. A ver, dime tu título. Porque mío es, este, ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó, se me olvidó. ¿Cómo te olvidó? Ando perdido el de Paita. Ok. Es exposición a la violencia y rendimiento académico. Ah, esa es correlacional. Es correlacional, es cuantitativo. Claro, es correlacional. Sí, porque vas a aplicar este instrumento. Hacer cuantitativo. Claro. Es cuantitativo. Por lo tanto, no vas a utilizar la encuesta. Tú vas a utilizar la encuesta como la que. Ah, ok. Estadística también, ¿no, profe? Claro, vas a utilizar la estadística también. Claro. Sí. Ah, ok, ok. Ya. Entonces, es cuantitativo. Y el tuyo es cuantitativo. Cuantitativo. Si desean ustedes también, hablando de cuantitativo, si desean ustedes y le agregan en metodología el enfoque. El enfoque de investigación. Entonces, al decir que es el enfoque cuantitativo o cuantitativo. Lo que son cuantitativos. Ok. Utilizan la muestra, utilizan un instrumento, una encuesta, un cuestionario. Utilizan la matemática o la estadística. Es deductivo. Ajá. Es deductivo. Sí. Y ahí, si ustedes le quieren, le agregan el método. Método deductivo, inductivo. Tantas cosas que es el método de los pies. Ya. Entonces, por ahí, por el estudio de caso, me parece que los dos que hasta ahora conozco son estudios de caso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrar a lo que es investigación cualitativa, que Hernández tiene algo de 300 páginas, creo que digo, 200 páginas. 300. Tiene investigación cualitativa. Incluso tiene la mixta. ¿Ya? La investigación cual y cuantitativa. Sí. Ya. ¿Qué más? Ya. Ah, en el caso, a ver, en el caso de los estudios cualitativos, se dan cuenta de que aquí trabajan con categorías. Con subcategorías y con una matriz de categorización. Mientras que los que van a trabajar cuantitativos, utilizan con una matriz de operación y inversión de valladas. Que en otras palabras voy a hacer lo mismo, sino que son otros términos que necesitamos usar. ¿Ya? Ay, profesor, pero no has especificado eso. ¿Cómo, cómo? No, no se especificó eso. No se especificó eso como así. Yo te he pedido, o les he pedido una matriz de consistencia, ¿recuerdas? Sí, profesor. Les he pedido una matriz de operación de variables. Sí, profesor, sí, las tres matrices. La del instrumento, de la variable y la de consistencia. Ah, ya, bien. Entonces, yo pensé solamente en el modelo cuantitativo. ¿Ya? Sin embargo, ahorita me estoy acordando que no les he pedido yo. Los cualitativos. Los cualitativos. Sí. Si nos explica un momentito las categorías, sus categorías, profe. Sí, aquí les voy a poner. Por favor, sí. Aquí les voy a poner un modelito. Voy a buscar el modelo para. Ah, háganos el favor. Para. Para de una vez. Y por eso como que me confundía yo. Es igual que el cuantitativo. Sí. Sí. Yo, este, a veces, este, he estado, no sé dónde, he estado el otro día revisando unos trabajos y había, por confusión, ¿no? A veces, como están todas las matrices en el manual, en la guía, uno estaba desarrollando el modelo, el modelo cualitativo y su matriz era cuantitativo. Su matriz era cuantitativo. Sí, pues, él seguía resolviendo ahí categoría, científico, cosas por ahí. Pero, bueno, a veces no se da cuenta yo cuando estaba saliendo. Sí. 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 A ver, a ver, si pueden mirar. Sí, profe. Ya. Miren, este es un estudio cualitativo de maestría, del programa académico de maestría en gestión de los servicios de salud. Ya, esta es una tesis ya terminada. Propuesta de un plan de mejora del clima organizacional en personal de servicio de taumatología de un hospital de Chimborda. Ya, miren, es una propuesta. Ajá. El plan de mejora del clima organizacional. Ya, aparentemente es un estudio cuantitativo, pero ya con el procedimiento vamos a encontrar en el método, justamente, que cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque el resto es igualito. ¿Ya? Su dedicatoria, agradecimiento. Introducción, antecedentes. Claro. Todo antecedente, todas las índices de taumatología. Vamos al resumen. Este, introducción, miren. Ya. En la introducción está este, todo lo que ustedes ya están haciendo. La realidad problemática. Ajá. ¿Ya? Todo su realidad problemática. Todo, todo, todo. La justificación. También. Perspectiva teórica. Aporte práctico. Aporte práctico. Lo que pasa es que, recuerden, que el tipo puede ser aplicado, puede ser básico. Si es aplicado, resuelve un problema. Y si es básico, no va a resolver un problema. Marco teórico. ¿Ya? Marco teórico, igualito. ¿Ya? Solo como una diferencia. ¿De qué? De que deberían de buscar estudios cualitativos. ¿Ya? Desde aquí ya tenemos que ir viendo un poco las diferencias. De que si mi estudio es cualitativo, tengo que buscar antecedentes cualitativos. Entonces, ¿ya? Obviamente que si no hay, tendría que buscar alguno por ahí como que. Un mixto. Sí, como un mixto. Ajá. También puede ser. A ver, un minuto. Sí, como un mixto. Dentro de los estudios, por ejemplo, se recomienda que sin estudio cualitativo, entonces hay que tener en cuenta que también tengan resultados cualitativos. Son cuantitativos, cuantitativo. Bueno, hasta ahí casi no hay mucha diferencia. La diferencia viene principalmente en la metodología. Porque además en la base teórica, las teorías van a ser las mismas. Aquí es donde viene ya la diferencia que es notoria. Por ejemplo, aquí dice el tipo de investigación es aplicado, llamada también tecnológica. Ya no se mide que también la aplicada, algunos autores le llaman tecnológica. ¿Por qué? Porque resuelve un problema, ¿no? O presenta una alternativa. Por ejemplo, en psicología. Si ustedes elaboran una prueba psicológica, puede ser tecnológica, o también se le llama instrumental. ¿Ya? Porque busca la aplicación del conocimiento previamente adquirido. Es decir, utiliza los resultados de manera organizada, sistemática y durosa para resolver problemas de la realidad. No dice Vargas. ¿A eso me refiero de qué? Que citen siempre el autor. En este caso, después de realizar la evaluación del clima organizacional y de los resultados obtenidos, se elaboró el plan de mejora del clima laboral en el personal de servicio de traumatología del hospital. Diseño. Acá. Dice, en el diseño de investigación, esto es un motivo cualitativo, ¿ya? Es un tipo cualitativo. El presente corresponde al diseño prospectiva, dice. Interpretativa, miren. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de aquí adelante. Interpreta. Recuerden que los estudios cualitativos, aparte de describir, interpretan esa realidad que están recogiendo. Que están recogiendo a través de la entrevista o a través de la observación. Porque es un tipo de investigación empírica de un determinado fenómeno dentro de un contexto real y cotidiano. Dice. Es útil para conocer diversos aspectos y fuentes de información. El investigador indaga y se acerca a una realidad, según estime conveniente. Estos estudios presentan variaciones dependiendo de la cantidad de casos, ¿ya? Estamos hablando de casos. Ajá. De las unidades de análisis y de los objetivos, además de la temporalidad. O sea, ¿en qué tiempo yo los voy a estudiar? ¿Ustedes recuerdan, de repente han leído lo que hacía Margaret Mead, una antropóloga norteamericana? Ajá. Que fue la primera que hizo estudios en comunidades y trabajó con adolescentes. Ajá. ¿Y qué decía ella? Ella descubre que, por ejemplo, en las tribus, en las comunidades donde no había mucha influencia de los medios de comunicación, ella encontró que las características de los adolescentes eran diferentes. Y llega a una conclusión, dice, la adolescencia es una construcción social. Ajá. Y hasta ese tiempo pensaba, ¿por qué? Dice, si nosotros tenemos adolescentes en una ciudad como Lima, Trujillo, Arequipa, en la misma ciudad, van a tener un tipo de comportamiento, ¿no? Adolescentes que, de repente, quieren que el papá le dé todo, adolescentes que se dedican, de repente, a exigir, se van a discotecas, consumen drogas, bailes, etcétera, una serie de... Por eso es que aparece el término de adolescencia, ¿no? Ajá. Que es una etapa complicada. Pero ella, cuando se va a las comunidades, descubre que los muchachos no eran complicados allá. ¿Y por qué no eran complicados? Porque simplemente no había medios, que no había presión social, no había medios, no había la moda, no había cosas que en las ciudades industriales no hay. ¿Cierto? Entonces, ella llega a la conclusión, dice que se construye socialmente las características de la adolescencia. En las comunidades, los chicos, desde niños, trabajan. Pero... Ayudan en la chacra, ¿no? Este, se cuidan sus animales. A los 14, 15 años, ya se están comprometiendo. Ya tienen hasta familias, ¿no? Y no veían esa etapa de rebeldía, de flojera, nada, ¿no? O sea, la gente tan tranquila, entre comienzos, vivía su etapa. O sea, no se notaba esa etapa de la adolescencia. Lo que sí se notaba... En las grandes ciudades. Exacto. Además, había la presencia de los padres, ¿no? Claro. Cambia en las grandes ciudades, ¿no? Pero... Sí, pues los papás trabajan. Esto influye. Entonces, por eso hay que llegar a esa conclusión de que la adolescencia es una cosa. A partir de estudios cualitativos, por ejemplo, ¿no? Eso dio un aporte muy, muy importante. Además, estos estudios se pueden replicar en diferentes comunidades. ¿Ya? Entonces, dice, estos diseños se utilizan en investigación cualitativa y se adecúan a las características del contexto real. Permiten introducirse e ingresar al fondo de una determinada realidad que se desea estudiar. Su utilización del caso único se sustente en la medida que tenga carácter crítico. Ahí viene la cuestión que hay que criticar. Hay que hacer una crítica sobre lo que encontramos. Que permite el cambio ampliar o confirmar los conocimientos sobre el objeto de estudios. Además, dice, en este caso, el diseño que se utilizó para describir y caracterizar la realidad del clima organizacional de los colaboradores del servicio, una vez recopilada la información necesaria, se elaboró un diagnóstico situacional del contexto. Se analizó e interpretó, teniendo en consideración algunas categorías, no sin antes tener la intención de proyectarse a realizar mejoras a través de la intervención. Esto tiene que ver con las perspectivas de la investigación en beneficio de la sociedad. Entonces, todo esto se dan cuenta que tiene que estar sustentado con autores. Y aquí viene el ejemplo de las categorías. Aquí en las categorías les van a pedir el ámbito temático. ¿Dónde se va a realizar esta investigación? Entonces, ustedes tendrían que estar, se va a realizar en las familias, en las casas de las familias, en el contexto de las casas. Ahora, la forma como ustedes van a recoger la información puede ser de manera presencial, por teléfono o por Zoom. Ya, ahí lo describen, cómo van a hacer eso, ¿no? Entonces, aquí dice, el ámbito temático de estudio propone el plan para la mejora, es un área donde se desarrolla una serie de actividades. Aquí describe el área donde se hace el estudio o donde se está interactuando. En este caso, si usted quiere hacer el estudio en familias, obviamente que lo van a estudiar en sus casas, en sus hogares. Y si lo van a estudiar ustedes, por ejemplo, el estrés laboral, bien lo hacen en la casa, ahora que están trabajando los profesores en este caso, que la mayoría trabaja virtual, van a trabajar en su casa. Por ahorita, en este tiempo, ¿no? Y mientras que en otro momento podrían ser en sus centros laborales. La variable. ¿Cuál es nuestra variable? Usted ya tiene su variable. ¿Qué es una variable? Incluso acá hay que definir. ¿Qué es una variable para tener sustento? Y aquí vienen las categorías. Categoría y subcategoría. Lo que en cuantitativo podríamos nosotros decir dimensiones e indicadores, o pueden ser dimensiones y subdimensiones, acá se llaman categorías y subcategorías. ¿Ya? Esa es un poco la pequeña diferencia que van a encontrar ustedes. ¿Ya? En este caso, como ya es una tesis, de 11 ítems que tenía este tema, se seleccionaron tres. Estructura, por ejemplo, uno. Innovación y liderazgo, otra. Y motivación y toma de decisión. Las categorías, recuerden, las eligen ustedes. ¡Ay, ya! Vamos a suponer, a ver, que Ivonne va a estudiar la violencia. ¿Qué categorías podría tener? La categoría general sería violencia familiar. ¿Ya? Esa es su categoría. En otras palabras, viene a ser la variable. ¿Ya? Y podríamos nosotros tener subcategorías. Violencia física, violencia psicológica, violencia, de repente simbólica, o de repente violencia económica. hay una que también por negligencia va a depender las áreas que quiere trabajar. ¿Ya? Pero esas áreas, ¿de qué van a depender de que yo las estudie? Van a depender un poco de los antecedentes que tenga. Los antecedentes que uno tiene. Si ustedes han visto que los antecedentes, por ejemplo, fluye más la violencia física y psicológica, ah, entonces eso van a ser categorías seguras, que yo las tengo que estudiar. ¿Ya? Uno arma esa categoría. ¿Ya? Profe, disculpe una pregunta. Sí. Yo voy a trabajar con el estrés, ajá, y con una escala de estrés exclusiva de profesores. Y si sus dimensiones son ansiedad, depresión, motivación, creencias inadaptativas, y esas son las, sus categorías. Sí, sí, serían sus categorías, sí. Ya. Ya. Entonces, mire, pero no necesariamente usted tiene que valorar todas ellas. Ay, empezar a entrevistar, a indagar, es probable de que salgan unas dos o tres más potentes. Ajá. Y usted puede simplemente interpretar esas dos o tres más potentes que le salen. Sí, y eso es lo que usted presenta en la, en el informe final. Ay, ya, profe. Ajá. Si no, va a ser bastante amplio su. Sí, y la escala tiene setenta y siete. Claro. este, ítems. Claro. Entonces, usted va a tomar esa escala solo como referencial. No significa que le va a preguntar a él. ¿Ya? ¿Me dejo entender? O sea, como es una entrevista a profundidad, usted, en base a esa escala, construye un, una ficha, una matriz de entrevista. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, miren, esa es la diferencia. Estructura, y acá están las categorías, son su categoría. Y también habla de un tema importante. El escenario de estudio. Miren. Aquí es donde hablábamos otros de las, de las casas, el trabajo, el consultorio, la oficina, el campo, en la comunidad. Ese viene a ser el escenario de estudio. Y aquí, como que lo describen algunas características de ese escenario donde ustedes van a hacer las entrevistas, o donde se encuentra la dinámica de lo que, de la variable donde ustedes van a investigar. ¿Ya? En este caso, como fue un servicio de traumatología de un hospital, aquí dicen, ¿no? Estuvo dirigido por el investigador principal, coordinación con el personal directivo, profesional, técnico, desarrollar, quienes desarrollan actividades en el entorno, de hecho, ¿no? Son varones y mujeres, ¿no? En este caso, si voy a trabajar con la familia, debe decir, la familia está compuesta, de repente, dos familias son papá, mamá, dos hermanos. La otra familia tiene solamente mamá, el otro vive con la abuelita. Nos van caracterizando los, el escenario de estudio. ¿Ya? Es entonces familia, pero si va, por ejemplo, el ICB va a trabajar con este, con profesores o profesora, entonces, el escenario de estudio sería, en este caso, en este tiempo de pandemia, su casa, donde a la vez hacen labor laboral, ejerce la labor como profesor. ¿Ya? Entonces, hacen sus características, ¿no? Es el domicilio, y si desean, pues, ubicado en tal lugar. Listo. Ahora, aquí también hay que resaltar alguna, alguna cosa, de que, ustedes, para grabar, hay que pedir un permiso. El consentimiento informado. ¿Ya? Uno, el consentimiento para poder, eh, contar con su aporte, con su apoyo. Y lo otro es que ustedes, además de eso, tienen que pedirle permiso, si que quieren grabar. ¿Ya? Por ser un estudio, de enfoque cualitativo, y de diseño de caso único, es importante destacar, que el trabajo de campo, se realizó en el ambiente natural. O sea, en el ambiente, donde además de observar, las características del objeto, o de las personas, de estudio, también se observarán, interpretarán, las variables. Y, revisión documentaria. Miren. Yvonne hablaba, de que ella tiene fichas, psicológicas, de los niños, por ejemplo. Entonces, eso también se convierte, en un insumo, en un insumo, de revisión, un insumo, de información. Por ejemplo, doña Elizabeth, si quiere, le aplica, ese cuestionario, a sus participantes. y también tiene un insumo, para interpretar. Como son cuatro o cinco, le puede aplicar. Y ahí, incluso, va a tener, tanto, si estuvieron en el libertad. Por eso es que, algunos autores consideran, de que, la investigación, cualitativamente, pura, no existe. sino que, al menos, algunos números, van a salir por ahí. Bueno, y tiene razón, porque a veces, decimos, hay tantas personas, tantas edades, y ya tenemos números. Así que, pura, pura cualitativamente, no existe. Hay números matemáticos. Así que, todo eso es posible, de que uno pueda, encontrar ahí. ¿No? Entonces, la revisión de documentos, también es importante. Si es que lo tienen, lo pueden utilizar. Y si no lo tienen, no hay problema. Ahora, en un estudio, cualitativo, no van a encontrar, población y muestra. Esa es la otra diferencia. ¿Ya? Acá se trabajan con participantes. El término adecuado, en un estudio cualitativo, es participante. ¿Ya? Y ahí ustedes describen, quiénes van a ser los informantes. ¿No? Será, de repente, el papá, será la mamá, en el caso de las familias, el hermano, en el caso de los profesores, pues, cada profesor es un participante. probablemente pongan la edad, el cargo que tienen, ¿no? Sin identificar el nombre, ni su DDI. Solamente, de manera genérica, uno dice, profesor, con tantos años de experiencia, ha tenido tantos cargos, o tantos años de trabajo, que es nivel primario, de nivel secundario, ¿no? Además de ser, este, docente, es padre de familia, o tiene tales cosas, o hace otras actividades. ¿Por qué? Porque en base a eso, va a salir el resultado del estrés, pues. Claro. de repente, no es, no es tanto su trabajo, sino que aparte, trabaja en dos o tres, cuatro lugares. Ajá. ¿Cierto? Ajá. Entonces, en los participantes, se caracterizan acá, los participantes. Uno por uno. En este caso, han trabajado solamente con tres acá, por ejemplo. Los tres personas que fueron, las que hicieron las veces de informantes. La otra diferencia también, que voy a encontrar aquí, en las técnicas, en los instrumentos. Generalmente, en los estudios cuantitativos, se utiliza, la técnica de la encuesta, que es una técnica de recojo de información, generalmente en muestras, en grupos grandes. Cuando hablamos de grandes, estamos hablando de veinte para arriba, por cincuenta para arriba. Y se aplica la encuesta. Mientras, que para estudios cuantitativos, vamos a utilizar la entrevista, la observación, la revisión documentaria, o de repente documentos, testimonios, historiales. historias de vida, de participantes, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, generalmente, algunos dicen, es entrevista profundidad. Sí, claro, es entrevista profundidad. ¿Por qué? Que al menos lo vas a entrevistar, por lo menos, dos veces, como mínimo. Porque en una lo vas a cansar mucho, porque uno puede, de acuerdo a cada categoría, avanzar dos categorías, y al otro día, o la próxima sesión, otras dos categorías, va a ir apuntando, apuntando, apuntando. Y si quiere una repasadita, una tercera sesión. Porque cuando uno ya está ordenando la información, oye, me olvidé de preguntarle esto, me olvidé de preguntarle lo otro, y pueden, con la voluntad de sus participantes, pueden llegar a, a de repente, recoger la mayor cantidad de información, hasta que ya no tengamos que preguntar. Obviamente sobre el tema, ¿no? Claro, sí. ¿Cierto? Y en los instrumentos, en los instrumentos, se formulan, o se elaboran en base a las técnicas que vamos a utilizar. Si yo voy a entrevistar, tengo que elaborar una ficha, o una matriz de entrevista. ¿Ya? Si voy a utilizar, la observación, tengo que tener mi ficha, o mi matriz, algunos de sus profesores le llaman ficha de cotejo, ¿crees? Lista de cotejo. Ahí está, lista de cotejo. Entonces, pueden ustedes, colocar una lista de cotejo también, para, para señalar algunas cosas. Sí, no, cumple, no cumple. Hasta ahí es, las diferencias. ¿Ya? Instrumentos. Después del procedimiento, ya es los pasos que uno lo, que lo vamos a hacer la próxima clase, para que ya no. El profe. Sí, para que no se brumen. La pregunta, por cada caso se va armando como un historial, ¿no es cierto? Una historia, se puede decir, médica, psicológica, no sé, por cada uno de los casos, para ponerla. Exactamente, por cada caso, uno hace su ficha. Ya, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo ya, como le comenté, yo la había aplicado cuando estaba en el centro, en el internado, pero ahora la estoy nuevamente tomando, pero ahora con este tema de la cuarentena, estoy desarrollando así mi, este, ¿cómo se llama? Mi, mi dinámica familiar, la anamnesis, pero lo estoy haciendo ahorita vía, este, Zoom, o a veces por, por llamada telefónica, ¿no? Ya. Yo también tengo los datos que me están mandando a, por mi WhatsApp, lo que son, por ejemplo, este, de repente las evaluaciones que han tenido en otros centros, los problemas que han tenido de violencia, todo eso lo voy bajando en un PDF, o lo voy a, lo voy a juntar así en la tesis, como es porque, este, se tiene que tener la reserva de los nombres, ¿no? Sí, lo único que tú haces, este, a juntar en los anexos, es los instrumentos que vas a utilizar, por ejemplo, una entrevista. Ajá. Ya. Esa entrevista tiene, no va a ser una entrevista psicológica, en sí, no va a ser una anamnesis, sino va a ser una, una matriz de entrevista que te mida tus categorías. Ya. O sea, tú sí o sí tienes que hacer una entrevista, o varias, o varias entrevistas, una entrevista en varios momentos. Ya. Porque ahorita todavía tú no has construido el instrumento, no, 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 no sabes desde qué es lo que vas a pedir. Y eso lo vas a, eso lo vas a detectar recién, en el, en tus categorías y subcategorías. Ya. Los instrumentos que tú has hecho hasta ahora, que has avanzado, eso te va a servir como insumo para complementar, para complementar tus dimensiones, tus categorías. Ah, ya, entonces no hay necesidad de hacerlas, sacarlas las firmas y todo, pues no me tendría que ir a decirme los documentos y todo, no, No solamente la encuesta que se va a presentar, se va a trabajar. Claro. Ya, ya profesor, gracias. Claro, ahora, si tú quieres hacer las entrevistas virtuales, obviamente que ahí te queda la evidencia de la entrevista, la grabación, entonces vos. Ya. Ya profesor, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Además, esto, por ejemplo, los estudios cualitativos, te generan tablas, te generan figuras. Ya, por ejemplo, aquí le voy a enseñar unas, un, otro, cómo va a ir en los resultados, en los casos de estudios cualitativos, ¿no? Hay un diagnóstico, igual van a ser ustedes un diagnóstico. El análisis de los datos, miren. Acá se coloca la categoría, la subcategoría, ¿no? O en estas palabras serían los indicadores. Acá utilizan los resultados. Acá están los resultados de los tres, eh, entrevistados. Pero también dice acá, resultados del primer informante, o del informante uno. Después viene el informante dos. Después viene el informante tres. Después viene ya los, el análisis de los procedimientos, cómo se ha hecho la, la cuestión. ¿Ya? Bueno, este Foda es por, lo que es la carrera, ¿no? Foda no van a ser ustedes. Y algunos indicadores, ¿no? Acá lo que pasa es que, como fue con propuesta, si no, el de ustedes va a quedar como descriptivo nada más. ¿Ya? Entonces no, no va a ser mucho, pero cuando es con propuesta, sí hacen toda una serie de esquemas. Y como es administrativo, administración, van un montón de cosas. Así es que. Profe. Sí. Gracias. Muy bien. Si hay alguna pregunta adicional, para irnos describiendo, ¿qué dice Javier? Entendido, profe. Sí, ¿no? A trabajar. Sí. Menos mal que nos gusta. Dime, Javier. Javier Pinto. Todo está claro, profesor. Ah, ya. Muy bien, Juan. Gracias. Ya, la próxima semana nos... Profesor, una pregunta, para la próxima semana, el grupo uno, ¿qué debe de presentar ya? Ya, corregido. Antecedentes. Corregido. Ya. La realidad problemática, y vamos a revisar solo los antecedentes.